Y llega un señor parecido a Luis de Llano Se sienta aquí y volteo con una agresividad horrenda Y le digo, espero que no le moleste que fume Ya ves el Joto, Juan Gabriel se murió comiendo de platas Comiendo, comiendo en cuchara de platas Pero uno cuando está viejo chinga todo a su mar a la verga Si no me mueven enero y febrero, soy ya cero como dice la Rocío Durca Pobre señor No me gusta a la verga, no me gusta nada, nada me gusta Y de aquí para adelante cabrón que se muere a chingar a su mar a la verga, bono de la tierra Arranca el mula aeroplano y llega la señorita Es una gente mortal, ya hambre es a la verga Pinche vieja culo prieto, jige su chingada madre que viene aquí Ya no hayo como correrla, ya le he dicho La plática era Si fueras por el bosque y te encuentras una llave, ¿qué haces? ¿Cómo? Estas pendejo Si fueras animal, ¿qué serías? ¿Qué serías? No, 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 di la verdad Llegamos a Tijuana Y ya nos vamos a despedir, le digo ¡Ah, no! Tienes que venir a mi casa Uy, vienes con el gangoso este No, no es la verga Permíteme Yo no sé dónde vives tú, le dije no te equivoques de puerta Yo, yo por qué voy a andar detrás de ti No, 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 no